Apenas pasaron un par de días desde que el seleccionador de Arabia Saudí, Gerrenaud, había revelado la lista de 26 convocados al Mundial Qatar 2022 y ya se anunció un cambio inesperado, el cual tiene que ver con un problema de dopaje. Fahad Al-Mughalad ha sido apartado de su selección, mientras que la Federación de Fútbol de su país argumenta la decisión como medida de precaución, mientras que el entrenador decidió excluir al jugador de la lista para participar en el Mundial y convocó al jugador, Nawaf Al-Aved. El motivo de todo este caos se debe a que el órgano antidoping saudí había suspendido al futbolista por 18 meses desde finales de marzo, luego de dar positivo por furosemida. Sin embargo, una instancia arbitral saudí redujo la sanción, lo que le permitía a Al-Mughalad disputar el Mundial, pero no se contaba con que la Federación Saudí ha mencionado el desarrollo de un recurso de la Agencia Mundial Antidopaje ante el Tribunal Arbitral del Deporte. De este modo, Al-Mughalad de 28 años y quien se perfilaba como titular del equipo árabe para el debutante argentina y en los duelos contra Polonia y México, dice adiós a su sueño de estar en Qatar 2022. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.